Curiosidades y más presenta Karol G termina con Anuel por infidelidad. Karol G y Anuel conforman una de las parejas más populares del género musical urbano, con millones de fans atentos a sus románticas publicaciones en las que derrochan amor y felicidad. Sin embargo, Karol G causó polémica y alarmó a sus seguidores con un mensaje que generó rumores de que Anuel podría haberle sido infiel. Después Karol G terminó con los rumores de forma muy contundente. En Instagram, Karol G compartió un texto que preocupó a sus fans. Ella es un segundo y yo era para siempre. Algo pasajero te condenó a perderme, escribió Karol. Esa frase es parte de la letra de su éxito a ella y habla sobre la traición de una pareja. Esto hizo que sus fans se preguntaran si las cosas están yendo bien en su relación y todo parece indicar que sí. Después de que surgió la polémica en redes sociales, la colombiana decidió despejar las dudas y mostró un anillo de compromiso que Anuel le dio. En la foto que compartió ella y su prometido aparecen acostados y abrazados. Karol cubre su cara con su mano dejando que sus fans puedan admirar el diamante que adorna su dedo. Me quiero despertar así mañana, así ocupes toda la cama y yo no quepa más. Con este romántico mensaje, la cantante acompañó la publicación y dejó en claro que su relación está mejor que nunca. Ambos cantantes se encuentran en una etapa de su carrera musical muy intensa. En redes sociales, Anuel ha expresado que extraña a Karol G ya que sus respectivos compromisos laborales han hecho que por temporadas tengan que estar lejos. Karol G fue una de las estrellas de la Copa Americana Brasil 2019 y viajó a Marruecos en donde se presentó en uno de los eventos musicales más importantes, junto a Maluma. Karol G reveló que el amor que siente por su pareja es una parte importante del éxito que tiene, ya que él ha inspirado sus mejores temas. El amor es inspiración. Probablemente todo esto provenga de todo este amor que yo siento por dentro de aquella persona que todo el mundo ya sabe. Estoy muy feliz. La verdad ha sido un año muy exitoso, afirmó la cantante. Karol y Anuel aprovechan cada momento libre para estar juntos y disfrutar. En el reciente cumpleaños del hijo de Anuel, Karol G estuvo presente y celebraron juntos ese momento especial. ¿Y tú qué opinas de todo lo que comenta Karol G? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Karol G. Hasta la próxima.